Que como yo nadie te ha mao Así no te lo nao Todo de ti me he cantao Soy de un loco Me llamo a la Vete para mi dao nao Que como yo nadie te ha mao Y es que vienes en tu susurro Primero vez que te veo nao Estoy yao Me quedé basao Quisiera estar asurrao Así noo Pareciera que tú quieras Al ver a las piernas bellas Y tú vas de por la lenta Pero te ya estás bien en nada Yo quiero Llevarte al cielo Quisiendo La ley de mi familia Y gracias por el verdadero Al ver a las piernas bellas Vamos juntos a volar Tercárate de mi mano Gerencia sin bravo Todo de ti me he cantao Hay como un loco Me llamo a la Vete para mi dao nao Que como yo nadie te ha mao Y es que vienes en tu susurro Sin bravo Todos de ti me he cantao La voy a la Soy como un loco Me llamo a la Vete para mi dao nao Que como yo nadie te ha mao Vete para mi dao nao Vete para mi dao nao No me digas que no, que no Deja de disimular En la cara se te comen sal No me digas que no, que no El chorro se va a acabar Y mi casa tú y yo vamos a arrebatar ¿Cómo vas? Y el que no me ponga Me doy siempre me haga todo lo que Que sea muy Que me salga barata Y no tenga que llevar esa regata Que te es fácil Que no me pongas pero Y siempre me haga Que sea muy Y se llene en la cama Que no se lea cuando me lo Estás enferma de sexo Y yo te vacuno No sé que eres fácil Como la tabla del uno Si me dices que sí En el instante Y mañana dirás que como yo no hay Y no me digas que no, que no Deja de disimular